Vuelta a la Patria, Fragmentos, J.A. Pérez Bonaldi Tierra, grita en la proa el navegante, y confusa y distante, una línea indecisa entre brumas y hondas se divisa. Poco a poco del seno destacándose va del horizonte sobre el éter sereno la cumbre azul de un monte, y así como el bajel se va acercando, va extendiéndose el cerro y unas formas extrañas va tomando, formas que he visto cuando soñaba con la dicha en mi destierro. Ya la vista columbra las riberas bordadas de palmares, y una brisa cargada con la esencia de violetas silvestres y azaares, en mi memoria alumbra el recuerdo feliz de mi inocencia. Cuando pobre de años y pesares, y rico de ilusiones y alegría, bajo las palmas retosar solía, oyendo el arrullar de las palomas, bebiendo luz y respirando aromas. Ese cielo, ese mar, esos cocales, ese monte que dura el sol de las regiones tropicales, luz, luz al fin, los reconozco ahora. Son ellos, son los mismos de mi infancia, y esas playas que al sol del mediodía brillan a la distancia, oh, inefable alegría, son las riberas de la patria mía. Llevado en alas de mi ardiente anhelo, me lanzo presuroso al barquilluelo que a las riberas del hogar me invita. Todo es grata armonía. Los suspiros de la onda de zafir que el remo agita, de las marinas aves los caprichosos giros, y las notas suaves, y el timbre lisonjero, y la magia que toma, hasta en labios del tosco marinero, el dulce son de mi nativo idioma. Boga. Boga, remero. Así. Llegamos. Oh, emoción hasta ahora no sentida. Ya piso el santo suelo en que probamos el almíbar primero de la vida. Tras ese monte azul cuya alta cumbre lanza reto de orgullo al zafir de los cielos, está el pueblo gentil donde, al arrullo del maternal amor, rasgué los velos que me ocultaban la primera lumbre. En marcha, en marcha, en marcha postillón, agita el látigo inclemente, y a más andar, el carro diligente por la orilla del mar se precipita. Ya ocultándose va a darás un recodo que hace el camino el mar, hasta que todo al fin desaparece. Ya no hay más que montañas y horizontes, y el pecho se estremece al respirar, cargado de recuerdos, el aire puro de los patrios montes. Y rueda el coche, y detrás de él las horas deslizan se ligeras, sin yo sentir que el pensamiento mío viaja por el país de las quimeras, y sólo hallan mis ojos sin mirada los incoloros senos del vacío. De pronto, al descender de una hondonada, Caracas allí está, dice la auriga, y súbito el espíritu despierta ante la dicha cierta de ver la tierra amiga. Caracas allí está, sus techos rojos, sus blancas torres, sus azules lomas, y sus bandas de tímidas palomas, hacen nublar de lágrimas mis ojos. Caracas allí está, ve de la tendida las faldas del ávila empinado, o dalisca rendida a los pies del sultán enamorado. Hay fiesta en el espacio y la campaña, fiesta de paz y amores, acarician los vientos la montaña. Del bosque los alados trovadores su dulce canturía, dejan oír en la alameda umbría. Los menudos insectos de las flores a los dorados pístilos se abrazan. Besa el aire amorosa al manso guaire, y con los rayos de la luz enlazan los impalpables átomos del aire. El aire amorosa al manso guaire, y con los rayos de la luz enlazan los átomos del aire. El aire amorosa al manso guaire, y con los rayos de la luz enlazan los átomos del aire. El aire amorosa al manso guaire, y con los rayos de la luz enlazan los átomos del aire.